Te quiero entre mis brazos, nena entiéndelo Me quiero hacer pedazos dentro de tu amor Me muero por un beso, tal vez es por eso Que por más que intento, no encuentro una razón Me quiero entre mis brazos, nena entiéndelo Me quiero hacer pedazos dentro de tu amor Me muero por un beso, tal vez es por eso Que por más que intento, no encuentro una razón Del por qué me siento así, del por qué me quieres a mí Como nadie lo hacía, te juro mi vida que esto que siento por ti Es algo que no me esperaba, es como un cuento de hadas Esos ojitos y esa sonrisa en el sueño cada madrugada Baby, ¿qué quieres que hagas? Y sé que no quieres nada Un mar de lágrimas, solo doy lástima a mago en un vaso de agua Solo es mi imaginación, que me llame la atención Corazón frío y cuando estoy contigo me llena, tengo yo Te quiero entre mis brazos, nena entiéndelo Me quiero hacer pedazos dentro de tu amor Me muero por un beso, tal vez es por eso Que por más que intento, no encuentro una razón Te quiero entre mis brazos, nena entiéndelo Me quiero hacer pedazos dentro de tu amor Me muero por un beso, tal vez es por eso Que por más que intento, no encuentro una razón Yo no encuentro forma de zafarme Entre tus brazos ya me atrapaste Porque no, no quiero correr a otra parte Sé que tus labios van a matarme Yo no encuentro forma de zafarme Entre tus brazos ya me atrapaste Porque no, no quiero correr a otra parte Sé que tus labios van a matarme Te quiero entre mis brazos, nena entiéndelo Me quiero hacer pedazos dentro de tu amor Me muero por un beso, tal vez es por eso Que por más que intento, no encuentro una razón Me muero por un beso, tal vez es por eso Y me muero por un beso, tal vez es por eso Gracias por ver el video